La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Este año, 2017, se celebran los 50 años de la romería en honor a la patrona de Puerto Serrano, también titular de esta parroquia, Santa María Magdalena. Bueno, un momento, un acontecimiento importante en el pueblo, porque, como siempre se dice, los 50 años se celebran siempre, lógicamente es una vez la historia, pero es un momento de recordar, es un momento de revivir la época antaña de la romería hasta el día de hoy. Es un momento importante también para la vida del pueblo, este acontecimiento que ronda y gira en torno a la devoción de Santa María Magdalena y que con este acontecimiento extraordinario, pues vamos a ahondar, a eso se trata también de ahondar un poco en el misterio tanto de la Santa como también en el aspecto efectivo de lo que es la romería. Y para ello, lógicamente, habrá una serie de actos culminando en ese trigo durante el mes de julio 19, 20 y 21, ¿verdad?, trigo itinerante, donde es la primera misa en la capilla del Pelé, la segunda por la zona del Juegue Cortícola, tercera aquí en la parroquia. Y el día 22 de julio, día de Santa María Magdalena, tendremos el acontecimiento grande, donde tendremos la misa principal, la misa mayor, en la plaza del ayuntamiento. Bueno, por todo el pueblo acompañando, también se invitará a la hermandad de Cofradía, un grupo de las distintas parroquias y las parroquias de la vicaría de la sierra. El señor obispo también está invitado, ya depende de la agenda del obispo, si podrá venir o no, sino el vicario, tiene apalabrado la asistente. De todas maneras, el obispo está invitado a este acontecimiento, porque es un acontecimiento importante para nuestro pueblo, para Puerto Serrano. La estampa que vamos a presentar es una foto antigua de la romería de hace 50 años, que no tiene nada que ver con la romería actual. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, ¿verdad? Una cosa, incluso ni los medios que había en aquel entonces, eran los medios que tenemos hoy. Ni la ermita estaba como salvaje, simplemente en el hueco, la cueva, de donde está Santa María Magdalena, donde cuenta la historia, ¿verdad? Que apareció, que se llevó allí por motivo de, si no me equivoco mucho, a la guerra de los franceses. Entonces, parece que se perdió un poco la vista y un pastor o alguien pasaba por allí y la descubrió y ya pasó para acá. Una foto antigua que es de un fotógrafo atropiado de don José Luis García Jolay, que fue alcalde de Puerto Serrano en el entonces y que su hija, pues, se la cedió a Juan García y que ha pasado a ser el que va a inmortalizar este acontecimiento de los 50 años de la romería de Santa María Magdalena. Una estampa preciosa, preciosa, que a los que no somos aquí nos viene muy bien porque nos mete directamente no solamente en una tradición que lo es de 50 años, sino también en una devoción en torno a Santa María Magdalena. Es decir, hay una historia en este pueblo, en torno a Santa María Magdalena, que a los que no somos, insisto, nos habla mucho. Es una foto muy significativa de lo que se está celebrando, de la devoción, de la tradición, lógicamente, todo lo que gira en torno a Puerto Serrano junto con la Magdalena, porque la Magdalena, Santa María Magdalena y Puerto Serrano nunca se pueden separar. Hablar de Puerto Serrano y no hablar de Santa María Magdalena y su romería, o de viceversa, hablar de la romería y no hablar de Puerto Serrano es imposible. Ya es una tradición, ya es una devoción, ya es una fe tan afincada en este pueblo que es imposible separarla. Es imposible de que la vida de Puerto Serrano y que la vida, además, de Santa María Magdalena pase de esa persona. Así que, bueno, damos la apreciación que con el señor alcalde acompañado por el grupo de Romero a descubrir la foto. favoritos. ¡Gracias! 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 perfectamente pues de lo que hay como la gente agolpada, apiñada en torno a Santa María Magdalena con ese signo de fe, ese signo de emoción y lógicamente a día de hoy después de esos 50 años se ha convertido en una tradición para el cuerpo subir a la ermita rezar, celebrar y bueno también echar un grato de convivencia con los signos del pueblo que también es importante al fin y al cabo en torno a la devoción a la Virgen, al Santo, perdón a Santa María Magdalena su prueba, la palma que le ponía en antes tiene una ermita la higuera ya está la higuera está por ahí también y lógicamente pues toda la gente agolpada a Santa María Magdalena como signo de devoción a su patrón así que enhorabuena ánimo al pueblo romero que tenemos que trabajar bastante también tenemos que ayudar a este cura porque el poquito tiempo que llevo todavía me tiene que enseñar muchas cosas de la romería de cómo funciona la romería de cómo va la romería que lógicamente lo celebramos con mucha alegría pero también tiene sus sus pormenores eso hay que intentar también salvar, guardar así que nada enhorabuena a todos y da comienzo este acontecimiento de los 50 años de la romería a Santa María un aplauso María, María Magdalena que viviendo mil amores no conociste el amor no conociste de los grados de los grados que tiene una belleza de los grados y las verändertas perdida y la gente visitaba su actitud. María, María María Valeria, que viviendo mi amor no conociste ese amor. Y en el marco de la venta fue el que me hace la alegría de encontrar a ti del amor. Como ella se suena mucho, mucho que te honró el pasado no se corta cuando hay amor. María, María Valeria, que viviendo mi amor no conociste ese amor. Que viviendo mi amor no creado el barro de esta tierra, que creen ante la alegría de encontrar a ti del amor. Asignatura pendiente del Cura, aprenderse lo canto de Santa María Magdalena. Y por otro lado, agradecer también la presencia del Ayuntamiento, la colaboración del Ayuntamiento en todo este acontecimiento de siempre colaborar y colaborar con la presencia de la Romería. Pero este año de una manera especial, con los 50 años, que es un año cargado de actos y queremos que siempre agradeciendo la colaboración del Ayuntamiento, que es importante para que todo esto se lleve a cabo, al fin y al cabo, tanto estamos tratando. Todo lo que afecta a la Iglesia afecta al pueblo, no afecta al pueblo, afecta a la Iglesia, pero al fin y al cabo somos los mismos vecinos, los que tenemos hoy colaboramos con esta circunstancia. Así que también agradecer al Ayuntamiento su colaboración y su aportación a la Romería y al agradecimiento de esta iglesia. Bueno, bueno, se escucha, que no estoy acostumbrado a llevar a este tipo de micrófono. En primer lugar, pues, soy yo quien debe de estar agradecido de que me invité a este acto. Yo creo que es un acto muy importante porque mi opinión personal es que Santa María Magdalena no es solo la patrona de los creyentes de Puerto Serrano, realmente es la patrona de los 7.200 habitantes que tiene Puerto Serrano. Entonces, yo creo que debemos sentirnos todos orgullosos de esta fiesta porque realmente cuando has hablado de la Romería, ciertamente en la Romería participan los 7.200 habitantes de Puerto Serrano. Bueno, pues, considero yo que ella es la patrona de nuestro pueblo de sus 7.200 habitantes. Particularmente yo, aparte de los grupos parroquiales, quiero dar las gracias al grupo de Romero porque al final nosotros nos quedamos con la festividad. En fin, el hecho del día del 22 de julio que vamos a la ermita y eso es lo que nos quedamos. Pero detrás de eso hay un esfuerzo personal y del grupo con todas las complicaciones que se puedan encontrar y al final el resultado definitivo, la linda del pastel, es la romería de nuestra patrona. Por lo tanto, yo creo que particularmente hay que estarle agradecido el esfuerzo de este grupo de personas que dedican su tiempo en que podamos disfrutar todo el municipio de un día tan importante. Y ya para terminar, bueno, sabéis que nosotros desde que tomamos posesión este tipo de gobierno, esta disposición de la Iglesia dentro de nuestras posibilidades, que también sabéis que son limitadas, pero que yo mi compromiso como alcalde está instalada siempre con la Iglesia porque ciertamente también la Iglesia es de los 7.200 habitantes de Puerto Serrano. Así que nada, muchas gracias, el Ayuntamiento estará en todo lo que pueda aportar. Ya nos hemos sentado para organizar un poco el calendario y ver las opciones que desde el Ayuntamiento se pueden poner sobre la mesa y tener el compromiso de que el gobierno, en particular, estancarte con la Iglesia y en concreto con ese 50 aniversario. Así que una vez más, muchas gracias. Yo creo que entre todos hemos generado nuestra fiesta como es la del 50 aniversario de la robería de nuestra patrona. Muchas gracias. Bueno, si ustedes han iniciado estos 50 años de la robería a Santa María Magdalena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!